Bueno, vamos a continuar después de las tres amores con esas clásicas canciones que la cobra ha hecho grande y vamos a continuar ahora con dos composiciones de Rafael de León y de Juan Solano que hicieron un tránsito fantástico de las que han salido grandes obras en el mundo de la cobra. Esclavo de tu amor, siempre con el recuerdo de María Teresa Martínez, conocida por todos nosotros, querida por todos nosotros, como Manifé de Triana, en el clavo de tu amor, que para el curado no puntúa, y también el recuerdo para un renano que de Juan Willi que ha marcado a varias generaciones en su forma de entender no solamente la cobra sino la creación popular. Me estoy definiendo a don Enrique Montoya, de Granos Recuerdos, con una de las que, bueno, una de sus canciones, bandera, con una de sus canciones clásicas y tradicionales, que es también, como les decía, en el que hoy sonando y esta sí puntúa, señorita, la va a defender, desde Málaga también, Juan Antonio Martínez. ¡Oye! 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 Seguro el corazón, mi carne y mi mamá Tu culpa es la muerte sin tu calor Puedes bajar tu amor que tu no te pegas Tu hicieron mi amor y mi contigo En venir los vallejos de mi ser El fondo de vacío de mi vida Acállate, acállate, acállate En tu ser, en tu ser, en tu ser En tu ser, en tu ser, en tu ser Cali, cali Vamos allá con Antonio Y esclavo del diamante Cali, cali Y esclavo del diamante Tu culpa es la muerte Y esclavo del diamante Y esclavo del diamante Se cobra no te deje Y esclavo del diamante ¡Bien, cali! ¡Bien, cali! ¡Bravo! 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 tu cariño y prisione del dolor y el que te da lo mette abajo 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 pero en mi silencio me entende cuando tú estás en la madura del fuerte se escapa la palabra un hombre de mi madre de mi boca se escapa la palabra un hombre de mi madre y el que te da lo mette abajo y el que te da lo mette abajo de mi madre de mi hombre de mi madre y el que te da lo mette abajo y el que te da lo mette abajo Gracias.